Salome amigos, soy Mora Silvana y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero que hablemos de un tema profundamente complejo y bastante controversial, que es el conflicto entre Hamas e Israel. Por lo general, yo en mi canal no suelo referirme a temas políticos relacionados con el Estado de Israel, porque no vivo en Israel y no tengo ni voz ni voto, pero el ataque terrorista, la masacre de judíos civiles en Israel, las terribles vejaciones y las violaciones y los secuestros de mujeres, de hombres, de niños y de ancianos, la verdad es que me toca muy muy de cerca y me afecta en mi humanidad y también en mi identidad judía. Y algo que también me duele muchísimo es la desinformación y también el silencio de muchos y la justificación de los hechos horrendos provocados por Hamas. Por eso yo hoy quiero que exploremos quién es Hamas, cuál es su origen y cuál es su impacto, especialmente en vistas de este ataque del 7 de octubre del 2023. En este video también voy a compartir algunos temas claves, como por ejemplo el significado de la frase palestina libre y también las implicaciones detrás del término apartheid, que muchos usan en las redes sociales sin realmente saber su significado. Así que te invito a suscribirte si te interesa aprender acerca de las tradiciones y valores de mi pueblo judío, a regalarme un like si valoras mi esfuerzo y también a compartir este video con tus amigos y también escribir en los comentarios. Si quieres estar en contacto conmigo diariamente, te invito a seguirme también en Instagram, pero vamos a aprender, dale. ¿Qué es Hamas? Hamas es un movimiento de resistencia islámico fundamentalista, reconocido como una organización terrorista por países como Estados Unidos, como Canadá y como la Unión Europea. ¿Cuál es el origen de Hamas? Mirad, en la década del 60, tras la victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días, Cisjordania y Gaza pasaron a estar de bajo el control de Jordania y Egipto a estar bajo el control israelí. Ahí la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, surgió como representante de los árabes que vivían en esos territorios y muchas de sus tácticas incluían el terrorismo en contra de los judíos de Israel. Entre las distintas facciones de palestinos en los territorios, se encontraba Hamas, que es un acrónimo que significa el Movimiento de Resistencia Islámica. Hamas fue fundado por el jeque Ahmed Yassin, que era un clérigo palestino que se convirtió en un activista en las ramas locales de la hermandad musulmana. A partir de finales de la década del 60, Yassin predicó y realizó obras de caridad en Cisjordania y Gaza y en principio su propósito era como contrarrestar la violencia y focalizarse en la construcción de escuelas, de mezquitas y de hospitales. Pero la revolución islámica en Irán en 1979 ejerció una profunda influencia en toda la región del Medio Oriente inspirando ataques armados en nombre del Islam y radicalizando a grupos y movimientos islámicos incluido a Ahmed Yassin. En diciembre de 1987, después de 20 años de control de Israel, que muchos llaman la ocupación, estalla la primera intifada, que va del 87 al 93. La intifada es un levantamiento palestino contra la ocupación israelí del este de Jerusalén, que bíblicamente se llama Judea y Samaria, y de la Franja de Gaza. En 1988, Hamas publicó su carta fundacional que promueve el principal objetivo, que es la destrucción del Estado de Israel a través de la Jihad, que es la Guerra Santa Islámica. La carta fundacional incluye 36 artículos que no dejan dudas que es directamente genocida. Mira algunos ejemplos. El artículo 11 establece que la guerra de Palestina es un waqf islámico, consagrado a las futuras generaciones musulmanas hasta el día del juicio final. Nadie puede renunciar a ella ni abandonarla, como tampoco lo puede ser ninguna parte de la misma. El artículo 13 defiende abiertamente el uso de la violencia para matar a judíos y para eliminar a Israel. Dice, no hay solución para la cuestión palestina si no es a través de la Jihad, de la Guerra Santa. El artículo 15 afirma que la Jihad es el deber individual de todo musulmán. Es necesario inculcar el espíritu de Jihad en el corazón de la nación para que haga frente a los enemigos y se una a las filas de los combatientes. La carta fundacional de Hamas muestra la influencia de las ideas antisemitas nazis. Hasta cita el texto de los protocolos de los sabios de Sion, que es un texto antisemita infame y totalmente desacreditado que pretende describir un ficticio complot judío para controlar al mundo. El artículo 32 dice, Entendés que Hamas es anti-judío y considera la región de Palestina como todo el Estado de Israel, no solamente los territorios en disputa de Cisjordania y Gaza. Lo ven como un waqf islámico, como un don religioso otorgado por Dios que no se puede entregar ni compartir con miembros de otras religiones. A diferencia de la OLP, ahora dirigida por Mahmoud Abbas, Hamas no reconoce el derecho de Israel a existir como Estado y aboga por una posición totalmente intransigente sobre la creación de un Estado palestino basado en el fundamentalismo islámico que se extienda desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Seguramente escuchaste el eslogan, Desde el río hasta el mar Palestina será libre o Palestina libre. Y quiero aprovechar para que sepas que algunos pueden interpretar esta frase como si fuera un alegato general en forma de los derechos y de la igualdad de los palestinos. Pero muchos lo entienden literalmente como un llamamiento a un Estado palestino que se extienda desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. O sea, los que escriben o corean Palestina libre, están, lo sepan o no, respaldando la ideología de Hamas. Que la verdad es que no se preocupan por los palestinos ni por liberar Palestina. Porque si así fuera, estos activistas que corean Palestina libre reclamarían mejores oportunidades para los palestinos en su territorio, reclamarían un gobierno palestino menos corrupto, la aplicación igualitaria del Estado de Derecho bajo el liderazgo palestino, reclamarían los derechos de las mujeres, de los niños palestinos. Así también como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de prensa, la libertad de religión para todos los palestinos. Yo quiero que sepas que independientemente de la intención detrás del uso de esta frase, la frase Palestina libre nos acosa y nos amedrenta a los judíos de todo el mundo y pone en peligro nuestra propia existencia. Si intelectualmente sos sincero o sincera, te ruego que no uses esta frase. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Seguimos? Bueno. Desde su creación, Hamas desató una ola de terror y de violencia usando distintas tácticas como a los atletados suicidas para atacar tanto a los soldados israelíes como a los civiles de Israel. Y este fue un periodo muy oscuro para los israelíes y también para los palestinos. Para tratar de deshacerse de Hamas, ¿qué hizo Israel? Deportó a todos los militantes de Hamas hacia el sur del Líbano. Y esto termina siendo un error gravísimo. Porque ahí es donde Hamas se encuentra con otro grupo terrorista en contra de Israel que es Hezbollah. Y aprenden de ellos. Acá hay otro punto muy importante para aclarar. Muchos alegan en las redes sociales que Israel creó a Hamas. Y es importante destacar que si bien Israel cometió un error estratégico al permitir que Hamas creciera, ignorando a los líderes como Yassin y deportando a los militantes de Hamas hacia el Líbano. Afirmar que Israel creó Hamas es inexacto y es culpar a la víctima. Hamas se originó como un grupo de resistencia palestino con su propia agenda y con sus propios objetivos que incluían la lucha contra Israel y la creación de un Estado Islámico en la región donde está Israel. Responsabilizar a Israel por la creación de Hamas es simplemente ignorar la historia y simplificar la historia de este grupo. Sigamos adelante con un poco más de historia. Por presión internacional, Israel trae de vuelta a Hamas a la franja de Gaza. Y aquí empiezan los ataques suicidas de palestinos en Israel a finales de los años 80. En 1993, Israel firma los acuerdos de Oslo con la OLP. Pero Hamas y otros grupos responden con más ataques que dan lugar a la segunda intifada. La segunda intifada es un periodo de ataques terroristas diarios al que a la vez Israel responde con una barrera de seguridad y con su retirada de Gaza en el 2005. La retirada de Gaza liderada por el ministro israelí Ariel Sharon fue muy controversial porque fue visto como una decisión unilateral de Israel que implicó el desalojo, incluso la fuerza, de colonos israelíes que vivían en 21 asentamientos en la franja de Gaza y 4 en el norte de Cisjordania y la entrega del control de la franja de Gaza a la autoridad palestina como un intento de avanzar en el proceso de paz. Ahora, un año después de la retirada de Israel de la franja de Gaza, Hamas, que era visto como un grupo comprometido con la resistencia en contra de Israel y más eficiente que la autoridad palestina por los palestinos, ganó las elecciones legislativas palestinas derrotando a Fatah y continuó creciendo tanto políticamente como militarmente. En el 2007, después de combates internos en Gaza, Hamas derrocó a la autoridad palestina dominada por Fatah y tomó el control político de la franja de Gaza. Desde ese momento ya no hubo más elecciones. Las condiciones de vida de los palestinos en Gaza no han sido buenas y Hamas ha recibido enormes sumas de dinero de distintas fuentes incluidas la ONU, Qatar y más que nada de Irán. Pero, lamentablemente, la mayor parte de ese dinero no fue destinado a mejorar la vida de los palestinos sino a construir túneles para atacar a Israel y también a comprar armamento. En respuesta, Egipto e Israel impusieron un bloqueo a Gaza que tenía como objetivo limitar el flujo de armas hacia la región. Este bloqueo ha tenido graves consecuencias humanitarias y mucho sufrimiento para la población palestina mientras que los líderes de Hamas viven lujosamente en el extranjero en países como Qatar. Es importante aclarar que existe mucha desinformación acerca del bloqueo y hay algunas cosas que me parecen importantes que todos sepamos. El bloqueo limita significativamente la libertad de movimiento de los palestinos que tienen que pasar por un montón de controles estrictos para cruzar hacia Israel o hacia Egipto. Si bien los permisos de trabajo son muy limitados igualmente miles de palestinos cruzan todos los días al estado de Israel para trabajar o también para recibir tratamientos médicos. Ahora, Egipto e Israel también han permitido hacer cruzar suministros humanitarios y también alimentos pero todo lo que entra o sale legalmente de la Franja de Gaza es inspeccionado y controlado por el gobierno israelí. Ahora sigo con el tema del bloqueo pero me parece súper importante aclarar un concepto que aparece constantemente en las redes sociales. Israel no es un estado de apartheid. Seguramente sabes que el apartheid era el sistema sudafricano que negaba el acceso al sistema político y judicial de su país a ciertos grupos raciales y controlaba todos los aspectos de su vida discriminándolos y dándoles menos oportunidades. Israel, en cambio, trata a todos sus ciudadanos sean judíos, sean árabes, sean drusos, sean cristianos por igual ante la ley independientemente de cualquier diferencia racial o étnica. Ahora, quienes viven en Cisgordania y en la Franja de Gaza no son ciudadanos israelíes y no pueden reclamar los mismos derechos que los ciudadanos israelíes. Esta distinción no es exclusiva de Israel. La mayoría de los países del mundo dan prioridad a sus propios ciudadanos sobre los no ciudadanos en términos de derechos y de beneficios. Además, cualquier acto o política de supuesta discriminación por parte de Israel contra los palestinos que viven en Cisgordania y en la Franja de Gaza tiene que verse a través de la lente de los derechos de los conflictos armados. Mientras las acciones y políticas de Israel cumplan con el derecho internacional aplicable, son legales. Las acciones de Israel se basan en necesidades de seguridad nacional bien reconocidas y no en animosidad racial. Por lo tanto, el término apartheid no es aplicable. Volvamos al tema del bloqueo. Tanto Israel como Egipto defendieron su bloqueo explicando que era necesario para detener el flujo de armas hacia Gaza. Como hemos visto con la cantidad de misiles y de armas que Hamas ha estado utilizando en este tiempo, te das cuenta que a través de una red de túneles que construyó Hamas se han contrabandeado toda cantidad de armamento para atacar a Israel y al pueblo judío. Hamas además tiene oprimido a sus propios ciudadanos. En Gaza no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de religión y es muy triste que la cantidad de armamentos ha aumentado un montón y a la vez la gente de Gaza sufre de un alto porcentaje de desempleo y también de pobreza extrema. Por desgracia, el ataque de Hamas del 7 de octubre del 2023 cambió todo y Hamas dejó muy claro que Israel no puede convivir con un grupo terrorista en la frontera, especialmente no con uno que compromete los derechos humanos. A medida que esta crisis se va desarrollando, el futuro la verdad es que es muy incierto y yo no puedo evitar pensar en el costo humano que está en juego, en especial para los palestinos inocentes que con frecuencia se ven atrapados en medio del conflicto y son utilizados como escudos humanos por Hamas, y por supuesto los soldados israelíes. La política israelí siempre ha sido la de confrontar al enemigo en su propio terreno y es por eso que esto significa que la lucha se va a dirigir hacia Gaza. Israel está obligado a responder y es muy posible que cuando veas este video ya haya comenzado una invasión terrestre hacia la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel han estado distribuyendo panfletos y realizando llamados y enviando mensajes de texto a los palestinos, instándolos a abandonar las zonas que están a punto de ser bombardeadas y que busquen refugio en el sur o en la zona de la costa. Y sin embargo, jamás insta a los habitantes de Gaza a quedarse en sus hogares. Al mismo tiempo, Egipto se ha negado a acoger a un solo refugiado palestino, lo que agrega una dimensión adicional a esta crisis humanitaria. Mientras Israel lleva a cabo ataques a Gaza con el objetivo de debilitar a Hamas, es evidente que no solamente Hamas sufre con las consecuencias, sino también los civiles palestinos. Es lamentable que los líderes de Hamas hayan tenido pleno conocimiento de cuál sería la respuesta de Israel cuando asaltaron la frontera israelí y cometieron estos actos de extrema brutalidad que cobraron la vida de miles, miles de ciudadanos israelíes. Y sin embargo, parece que Hamas prefiere que ambos lados sufran en lugar de aceptar la posibilidad de un mundo en el que un Estado judío y un Estado palestino puedan coexistir pacíficamente uno al lado del otro. Yo te invito a que sigamos rezando por la paz en Israel y en el Medio Oriente. Te agradezco también que uses tu voz para denunciar al terrorismo, para pedir por la liberación de los rehenes, para rogar por los heridos, para rogar por las familias que brutalmente perdieron a sus seres queridos y más que nada por la paz en el mundo, por el Shalom en todo el mundo. Te invito también a usar un listón azul para sumarte al llamado por la liberación de los rehenes inocentes, incluidos muchísimos niños pequeñitos. Muchas gracias por acompañarme. No te olvides de darle me gusta a este video, compartir y suscribirte a mi canal para mostrarme tu apoyo. Nos vemos muy pronto. Leitraut.